Si un día me dejara solo soportaría Estoy acostumbrado a verte cada día Si un día me dejaras te harían mucho daño Después de tanto tiempo que llevas a mi lado Te necesito y tú lo sabes Falsas que alumbra mañana y tarde Te necesito cariño mío Tú eres la barca, yo soy el río Si estás conmigo yo estoy feliz Oyendo cerca tu respirar Si estás conmigo yo estoy feliz Oyendo cerca tu respirar Pero me falta, me falta todo cuando te vas Si un día me dejara sin ti me quedaría Perdido en la penumbra de la melancolía Si un día me dejaras no quiero ni pensarlo Después de tanto tiempo que llevas a mi lado Te necesito y tú lo sabes Falsas que alumbra mañana y tarde Te necesito cariño mío Tú eres la barca, tú eres la barca, yo soy el río Si estás conmigo yo estoy feliz Oyendo cerca tu respirar Si estás conmigo yo estoy feliz Oyendo cerca tu respirar Pero me falta, me falta todo cuando te vas Te necesito cariño mío Te necesito cariño mío Tú eres la barca, yo soy el río Te necesito cariño mío Si tú no estás moriría de frío Te necesito cariño mío Quiero que estés siempre al lado mío Te necesito cariño mío Sin ti mi mundo está vacío Nena, y te voy a amar mucho más No, 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 no Te necesito cariño mío Te necesito cariño mío Si tú no estás moriría de frío Te necesito cariño mío Sin ti mi mundo está vacío Los ocho de Colombia Los ocho de Colombia ¡Vaya!